¡Hey, mamá! ¡Aquí viene la reina! ¡Guau! ¡Parece que su bebé también está aquí! ¡Su brillo está iluminando todo el hospital! ¡Tan brillante! ¡Oh, cielos! ¡Ten tu bebé! ¡Buena suerte! ¿Basura? ¡No en mi bebé! ¡Y ahora la mamá normal se lleva a casa a su bebé! ¿Por qué mi bebé lleva billetes de 100 dólares? ¡Creo que se equivocaron de bebé! ¡Oh, baby nanny! ¡Toma, relájate en tu cama de cientos! ¡Oh, sí! ¡Tengo que activar la seguridad! ¿Funciona? ¿Sí? ¿Lo probaste con dinero? ¡Guau! ¡Pobre mamá! ¿Esa bebé está en una caja de entrega de pizza? ¡Bah! Su entorno no es tan maravilloso. ¡Quiero decir, sus juguetes están hechos de basura! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí, bebé! ¡Oh, sí! ¡Vamos a encintar este lugar! ¡Un poco de seguridad ya tienes ahí, eh! ¡Dios! ¡Parece que estamos listos para irnos! ¡Hola, ustedes dos! ¿Están listas para el almuerzo más elegante de todos? ¡Todo es diversión y juegos cuando tu mamá está cargada! ¡Ah! ¡Kerry! ¡Eso es para lavarse las manos! ¡Oh, sí! ¡Y ahora tendremos nuestra comida principal! ¡Vualá! ¡Ostras! ¡Apuesto a que esta chica nunca ha visto algo así en su vida! ¡Por Dios! ¡Sólo copia a mamá! ¡Todo lo que necesita! ¡Esta cosa es un poco de limón! ¡Y un pequeño sorbo! ¡Es así de fácil, eh! ¡Oki doki! ¡Adelante, niña! ¡Surve! ¡Ah! Eh, supongo que la comida de gente rica es un gusto adquirido. ¿Ahora estás lista para un poco de delicia? ¡Gracias, mamá! ¿Ensalada normal? ¿Vamos a comer? ¡Mamá! ¡Los cubiertos existen por una razón! ¡Ay, Dios mío! Esa servilleta se está poniendo un poco tarde. ¡Tomate! ¡Mamá! ¡Qué! ¡Ni siquiera ha probado su primer bocado! ¡Hey, superestrella! ¡Otro TikTok está en proceso! ¡Ah! ¡Pero es tan difícil volverse viral! ¡Mamá! ¿Ideas? ¡Sí! ¡Santos cielos! ¡Ese es Tony! ¡Sí! ¡La estrella más grande de TikTok! ¡Mamá le pagó para pasar el día con su bebé! ¡Incluso van a filmar TikTok juntos! ¡Esto es una locura! ¡Hagámoslo! ¡Uf, uf! ¡Brum! ¡Está hecho! ¡Postea! ¡Guau! ¡Me tengo que ir! ¡Llámame! ¡Ese no es el caso de Katie! ¡Ella no conoce ninguna estrella de TikTok! ¡Porque no tiene teléfono! ¡No te preocupes! ¡Ella está haciendo que funcione! ¡Echo de cartón! ¡Supongo que siempre es divertido jugar a fingir! ¡No! ¡Mamá! ¡La bebé quiere un teléfono real! ¿Qué puedes hacer? ¡Mamá sabe! ¿Ah? ¡Esto debería ser interesante! ¡Veamos aquí! ¡Mamá! ¡Esto es increíble! ¡Mucho más genial que una selfie! ¡Y eso no es todo! ¡Enrolla la pintura y... ¡Dispara! ¿Ah? ¡Es como correo aéreo! ¡Tienes algo de vuelta! ¡Un me gusta! ¡Mamá! ¡Genia! ¡Hey, Kerr! ¡Guau! ¡El baño de mamá es increíble! ¡Perfume elegante! ¡Cada rociado cuesta como 100 dólares! ¡Pero Kerr prefiere un aromatizante! ¡Guau! ¿Eso es agua? ¿Oro puro? ¡Y ahora aquí hay una idea! ¡Vendamos esta agua! ¡El oro es oro! ¡Oh, sí! ¡Kate! ¿Esa es tu tina? ¡Por Dios santo! ¡Ese es un nivel nuevo de pobre! ¡Vamos a lavar a Dab Dab y salir de aquí! ¡Ajá! ¡No hay agua! ¡Estás bromeando! ¡Tierra! ¡Ahora las cosas no pueden empeorar, ¿verdad? ¡Hable demasiado pronto! ¡No quiero saber qué es esa sustancia amarilla! ¡Salgamos de aquí, Kate! ¡Tan aburrido! ¡Eh, sé lo que estás pensando, pero... ¡No creo que debamos entrar en la caja fuerte de mamá! ¡Demasiado tarde! ¡Ahora eso es mucho dinero contante y sonante! ¡Vamos! ¡Pero la cosa es que Carrie no planea comprar nada! ¡Ella solo... ¿Quiere hacer manualidades con los ahorros de toda la vida de mamá? ¡Que alguien me sostenga! Si alguna vez paso mi tiempo jugando con dinero, sé que lo he logrado en la vida. Bueno, disfruta, Carrie. ¡Hey! ¿Aburrida también? Creo que mamá tiene la solución. Bueno, ¿qué es esto? ¿Dulces y cinta métrica? Tendrás que explicarlo. Bueno, verás. Usaremos esta cinta como una resbaladilla. El juego es... ¡Kate tiene que atrapar los dulces! ¿Ya no hay nada? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Mega caramelo! ¡Espera! ¡No creo que Kate pueda atrapar eso con su... ¡Hey! ¡Sin resentimientos! ¡Hey! Mamá está mirando a sus redes sociales. Mientras Carrie... ¡Absolutamente devora a ese amigo! ¡Eres un desastre! ¡Mamá no lo soporta! ¡Aquí estamos! ¿Vamos a conseguirte un nuevo atuendo, señorita desordenada? ¡Puedes tener absolutamente todo lo que quieras! ¡Así es! A mamá no le importa el precio, mientras sea caro. ¡Vamos a ver qué tiene, señorita! ¡Oh! ¡Oh! Quizás algo más... ¡Metálico! ¡Ok! ¡Oro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y mira! ¡Pendientes de dinero que combinan! ¡El precio está por las nubes! ¡Lo aceptamos! ¡Ahora deshacerse de la ropa vieja de esta chica! ¡Estoy segura de que alguien los querrá! ¡Estudia de suerte, vagabundo Joe! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Creo que el amigo abrió su propia tienda! ¡Está a punto de ganar un buen dinero con la pobre familia! ¡Oh, no! Bueno, ella no necesita saber de dónde vienen estas prendas, pero... ¡Hombre! ¡No creo que esté muy feliz! ¡Vamos! ¡Pruíbatelos! ¡Hey! ¡Eso no está tan mal, señorita! ¿Ah? ¿Un envoltorio en el vestido? ¡Ah! ¡Bocadillo gratis! ¡Hola, cariño! ¡Parece que mamá tiene un regalo para ti! ¡Ábrelo! ¡Es tan brillante! ¡Eso debe haber costado millones! ¡De verdad! ¡Ese look es absolutamente impresionante! ¡Y pesado! ¡Ja! ¡Hola, Kate! ¿Te gustaría tener algunas joyas también? Bueno, mamá, puede ser que algo funcione aquí ¡Mamá! ¿Qué estás? ¡Oh, no! ¡Eso no se va a convertir en un collar, ¿verdad? ¡Ah! Supongo que estamos a punto de descubrirlo ¡Mamá desarma los popotes flexibles y los pega! ¡Hecho! ¡Eso no está mal, pero... Kate quiere más grande ¡Mejor! Mamá, tienes que pensar en algo ¡Ah! ¡Sí, esas serían las tuberías! ¿Por qué? Creo que este plomero va a costar más que un collar ¡Ello! ¡Es la cumpleañera! Espero que estés teniendo un buen día ¡Papá está aquí con regalos! ¡Ábrelo, cariño! ¡Te queremos tanto! ¿Qué es? ¡No puede ser! ¿Un coche? ¡Un coche! ¡Oh, mamá! ¡Papá! ¡Anda, anda! ¡Oh, es! ¡Ay, hombre! ¡Te espero una decepción! ¡Es un juguete! ¿Lina? Entonces, ¿dónde está el auto de Elsa? Odio decírtelo, pero... ¡No existe! Permítenos mostrarte ¡La llave es en realidad una memoria USB! ¡Conéctala y mira tu programa favorito! ¡No se necesita Wi-Fi! ¡Genial, ¿verdad? ¡Mamá! Elsa, ¡almuerzo! ¡Un fracaso total! ¡No tenemos más que un corazón de manzana en reserva! ¡Mamá! ¡Elsa tiene tanta hambre! Mamá pregunta, ¿tienes dinero? ¡Ya regreso! ¡Ah! ¡Pensé que el local de hamburguesas de al lado estaba contratando! ¡Pobre Elsa! ¡Pero qué vas a hacer! ¡Tenemos que hacer nuestro dinero de alguna forma! ¡Nadie se lleva los volantes de Elsa! ¡Groceros! ¡Renuncio! ¡Quizás limpiemos algunos autos! ¡Escuché que puedes hacer algunas buenas propinas! ¡Refriega bien! ¡Y listo! ¿Pago? ¡Señorita! ¿Estás loca? ¿Ahora qué? Elsa se relaja para descansar un poco. ¿Y luego? ¡Alguien dona algo de efectivo de verdad! ¡Santo! ¡Guau! ¡Ganamos tanto dinero! ¿Vamos a la ciudad? ¡Oh, papá! ¿Qué estás cocinando? ¡Su mundialmente famosa avena descuidada! ¡Por cuarta noche consecutiva! ¡Creo que me voy a enfermar! ¡Oh, cielos! ¡Pobre Elsa! ¡Será mejor que lo disfrutes porque es todo lo que tenemos! ¡Le deseo suerte, señorita Elsa! ¡La peor parte es sólido como una roca! ¡Dios, papá! ¡Está bien, está bien! ¡Sigue intentándolo! ¿Palillos tal vez? ¡Nope! ¡Demasiado pegajoso como para despegarse del plato! ¡Vos interior, Elsa! ¡Vos interior! ¡Oye! ¡Al menos lo tienes! Bueno, ¿te encanta o te encanta? ¡Oh! ¡Sí, papá! ¡Mira este divertido video! ¡Y... ¡El teléfono de Laila muera! ¡El teléfono de Laila muere! ¡No hay problema! ¡Ella acaba de sacar uno nuevo! ¡Puedes creer esto, Elsa! ¡Ella ni siquiera tiene un cargador! ¡Como sea! ¡Mira esto! ¡Elsa! ¡Elsa también tiene teléfono! ¡Ella viene al popular equipo para mostrar su divertido video! ¡Tan descargado! ¡Como sea! ¡Elsa arroja su único teléfono a la calle! ¡Sólo para impresionar a la tripulación rica! ¡Pero hiciste muy feliz a alguien! ¡Ok! ¡Adiós, chicas! ¡Corre! ¡Devuélvelo! ¡Por favor, señor! ¡No tengo palabras! ¡Oh, bebé! ¡Es una fiesta! ¡Tanta súper diversión! ¡Refrestos para todos! ¿Probamos un delicioso pastelillo? ¡Totalmente! ¡Increíblemente bueno! Yo diría. ¡La pobre niña Elsa! ¿De dónde sacaste ese vestido? ¿La tienda de un dólar? ¡No puedes pasar el rato con la tripulación rica! ¡Perdón! ¡Ahora lárgate! ¡Oh, pobre Elsa! ¡Hey! ¡Esos globos cuestan más que los ahorros de tu vida! ¿Qué estaba haciendo ella? ¡Está loca! ¡De todos modos, sigamos de fiesta! ¡Santo cielo! ¿Es la semana de la moda? Porque, niña, ese vestido de globos es impresionante. ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Eres la bella del baile! ¡Y tienes al chico envuelto alrededor de tu dedo! ¡Pop! ¡Pop! ¡La diversión no durará mucho! ¡El vestido de Elsa estalló de la nada! ¡Wow! ¡Lo siento, amigo! ¡Qué desastre! ¡Muchas gracias a todos por vernos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye-bye! ¡Adiós! ¡Nos vemos!